Bienvenido a esta simpática fiesta No tome asiento ni se llena de confort Parele bolas, sienta el amor de la banda Disfrute que esta noche no hay lluvia Y celebre conmigo, que viva la música Noche de viernes apiro como tus ojos Unos amas blues y otros son sonrojos Son labios rojos y pieles cadera Las luces que pintan tus hombros son a Juarela La ciudad es can, de la merita cautela Morados enamorados se aman hasta que duela Cerveza no consuela, se frie, chucho, ceniza Blanco veneno estabilita Románticos no quieren vino sino ron Veladas sin velas de las de luz en de neón Son broncas marrón por cabellos castaños Exuso de alcohol causa grises desengaños Besos en el baño bajo cómpicos celestes Amores y nord van al este y deste Del lado de la ser alguna morena Del otro lado un black se va de las miras Hay una fiesta en la ciudad Las luces en la oscuridad del son Volan pa' gran velocidad En la ciudad de tantos y de tanta soledad Hay una fiesta en la ciudad Las luces en la oscuridad del son